Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Iniciamos la semana dando paso a los titulares más destacados de la jornada. El Gobierno de la Ciudad, junto con la Comunidad Musulmana de Ceuta, representada por la Comunidad Islámica de España, han formalizado en el día de hoy un comunicado conjunto para constituir un grupo de trabajo que establezca las medidas para la celebración de la fiesta del sacrificio del próximo año. Sobre la fiesta del sacrificio también se ha pronunciado Luis Mullor, presidente de Acedi, afirmando que por encima de todo está la seguridad y la salud. El posicionamiento es prácticamente un posicionamiento con la salud. Es decir, nosotros aquí en Ceuta hay un informe sanitario que dice que no es recomendable hacer el sacrificio. La playa de la Ribera es la primera del litoral ceutí que cuenta esta temporada de baño con red antimedusa. A ella se sumarán en breve las restantes playas de Ceuta en las que se ultima la instalación también de redes antimedusas. Así arrancamos ya repaso a la actualidad de este lunes, 20 de julio. Comenzamos. En relación con la celebración del ritual del sacrificio en nuestra ciudad, y para aclarar ciertas dudas y evitar interpretaciones indebidas, el gobierno de la ciudad, junto con la comunidad musulmana de Ceuta, representada por la Comisión Islámica de España, han formalizado en el día de hoy un comunicado conjunto para constituir un grupo de trabajo que establezca las medidas para su celebración el próximo año. El gobierno de la ciudad y la comunidad musulmana de Ceuta, representada por la delegación de la Comisión Islámica de España en Ceuta, el CIE, han formalizado hoy un comunicado conjunto a través del que se comprometen a constituir de manera inmediata un grupo de trabajo que tenga por objeto proponer las condiciones, medidas y resoluciones que deberían adaptarse para garantizar, a partir del próximo año, la celebración del ritual del sacrificio, con sujeción a la legislación vigente. En dicho comunicado, el gobierno de la ciudad ha puesto a sí mismo en manifiesto que las decisiones adoptadas en relación con la celebración de este año han estado marcadas por la COVID-19 y basadas exclusivamente en criterios sanitarios, dejando constancia expresa de su intención de mantener una celebración de tan significada relevancia para la comunidad musulmana y que como tal está reconocida en el calendario laboral como día festivo. Y sobre la fiesta del sacrificio también se ha pronunciado Luis Muyor, presidente de Acedi, que es la asociación Ciutí para el diálogo intercultural. Lo ha hecho en el programa Conectados, afirmando que por encima de todo está la seguridad y la salud. Nuestro posicionamiento es prácticamente un posicionamiento con la salud. Es decir, nosotros aquí en Ceuta hay un informe sanitario, hay un informe sanitario que dice que no es recomendable hacer el sacrificio. Nosotros no tenemos ningún informe paralelo, ningún informe que contradiga eso. Entonces, nosotros como musulmanes tenemos que estar junto con las personas que nos han dado este informe. Cada uno toma sus posiciones políticas. Yo creo que no es coherente por parte de cualquier político que tome una posición que no esté avalada por informes sanitarios. O sea, decimos, hay gente que dice que los informes sanitarios que ha dado el ayuntamiento que no son verídicos. Bueno, pues traigo usted el suyo. Traigo usted el suyo y vamos a ver quién tiene razón. Pero no haya traído nada. Mañana 21 de julio la Asamblea de la Ciudad celebrará un pleno de carácter extraordinario a las 9 y media de la mañana. El tema objeto a debatir es la propuesta presentada por Fátima Mohamed, portavoz del Partido del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en la Asamblea de Ceuta, relativa a aprobar las medidas necesarias para la celebración de la fiesta del sacrificio. El debate se desarrollará a tenor del artículo 56 del reglamento de la Asamblea, por la que la portavoz del grupo proponente tendrá 10 minutos para exponer el tema. Tras ella, los demás portavoces de la Asamblea de mayor a menor representatividad y por el mismo tiempo expondrán sus argumentos. Posteriormente, el gobierno de la ciudad dará su opinión y al terminar, tomarán todos de nuevo la palabra durante 5 minutos para concretar su análisis sobre el tema propuesto. Radio Televisión Ceuta emitirá el pleno extraordinario en streaming, es decir, a través de su página web. Un día más sin casos positivos en Ceuta de COVID-19 y ya son seis consecutivos. Para seguir así es fundamental el buen uso de la mascarilla, algo que podría convertirse en algo obligatorio en nuestra ciudad en los próximos días, así como sucede en la mayor parte del territorio nacional. Mantener la distancia de seguridad de al menos un metro y medio y una correcta higiene con la utilización de geles hidroalcohólicos y limpieza de manos son otras de las medidas frente al virus. El jefe de medicina preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, Julián Domínguez, señala la escasez de rastreadores, tanto a nivel nacional como local, en la lucha contra el COVID-19. Los llamados rastreadores del coronavirus son los profesionales encargados de buscar a todas aquellas personas que hayan estado en contacto con un positivo para controlar la situación según los protocolos. Su labor es esencial a la hora de conocer la propagación del virus. En Ceuta se hacen actualmente seis seguimientos con apenas 10 rastreadores de los más de 20 recomendados y con tan solo dos epidemiólogos, Ana Rivas y el propio Julián Domínguez. Llegará un momento en el que no podremos seguir con el mismo ritmo de trabajo y cuando pase eso no habrá sustitución alguna. Para eso hay que diseñar los servicios a nivel nacional. Se necesitan prácticamente alrededor de casi mil epidemiólogos nuevos y si no tenemos personas formadas, pues habrá que formar de la forma lo más rápida para que hagan este trabajo, enfermeros de medicina preventiva, que son en el fondo rastreadores y personas que se dediquen a la investigación y al rastreo. Juan Sergio Redondo, diputado y presidente de Vox Ceuta, ha presentado en la jefatura de la Policía de la Ciudad una denuncia contra el medio digital El Foro de Ceuta y contra su editora Paloma Fernández Coleto, así como contra Juan Manuel Aguilar Moreno y José David Hernández Yuste, ambos exmiembros de la Comisión Ejecutiva de Vox Ceuta, por un delito de acoso, chantaje y extorsión continuada contra su persona. Esta denuncia se basa en la sospecha fundada, dice el comunicado de Vox, tras la aparición en enero de ciertos mensajes de WhatsApp imputados a miembros del grupo parlamentario Vox y más recientemente de audios atribuidos a su presidente y diputado, Juan Sergio Redondo, de la existencia de una voluntad por parte de los denunciados de coaccionar a este diputado y al grupo parlamentario que representa en el que está integrado. Una coacción cuyo objetivo sería condicionar la posición del partido en lo que a la elaboración de futuras bases de acceso a la publicidad institucional de la ciudad autónoma de Ceuta se refiere después de que el medio denunciado haya quedado excluido actualmente por no cumplir los criterios fijados para contraer publicidad. Para lograr este fin se habría tejido presuntamente un entramado delictivo formado por el medio digital junto a Juan Manuel Aguilar Moreno y José David Hernández Yuste, antiguos miembros y excandidatos de Vox Ceuta, al no ver satisfechas ninguno de los dos miembros sus pretensiones de ser nombrados asesores del grupo parlamentario, comenzó el acoso, chantaje y extorsión contra los actuales responsables y diputados de Vox Ceuta, dice el comunicado de prensa. De igual modo, también se ha presentado denuncia por vulneración de derechos contra el honor, la intimidad y el derecho a la propia imagen, supuestos delictivos en los que presuntamente también estarían implicados los mismos sujetos, concluye el comunicado de prensa de Vox Ceuta. El grupo parlamentario Vox desea conocer el estado en el que se encuentran árboles, parques y merenderos de la ciudad. Afirman que estas zonas no están recibiendo el cuidado que requieren para mantener un estado óptimo. Por ello, interpelará al Ejecutivo local sobre este asunto en el próximo Pleno. Ante los hechos acaecidos hace unos meses, con la pérdida de árboles milenarios en el Parque de la Argentina, que provocaron importantes daños materiales en la zona, así como la necesidad de asistencia de dotaciones de bomberos en el polígono Virgen de África para evitar el desprendimiento de ramas, Vox Ceuta exige conocer el estado real en el que se encuentran los árboles, parques y merenderos de la ciudad. Además, considera esencial saber si en Ceuta existe un plan de mantenimiento de los parques, montes y arbolada, así como indagar si durante el periodo de estado de alarma se ha llevado a cabo algún diagnóstico de los ejemplares más longevos de la ciudad o si existe algún protocolo para evitar su caída. Además, Vox afirma que los merenderos están llenos de maleza, ya que no se ha llevado a cabo el desbroce como años anteriores, convirtiéndose en zonas potenciales para incendios. Mohamed Ali ha declarado esta mañana ante el juez del número 6 sobre la acusación que presentó Vox por un presunto delito de insultos y amenazas al actual vicepresidente primero de la Asamblea. Tras su comparecencia judicial, ha realizado unas manifestaciones ante los medios más políticas que judiciales. Mohamed Ali a la salida del juzgado ha sido vitoreado por sus seguidores como un triunfador. Ante los medios de comunicación ha dicho que no se va a amedrantar ante las denuncias y ha culpado a Vox, causante de su paso por la denuncia presentada en el juzgado, como un partido que, en palabras del líder de Caballas, utiliza los poderes públicos. Hemos declarado ante la jueza del juzgado de instrucción número 6 y lo primero que tenemos que decir es que esto es una maniobra clara de Vox de utilizar los poderes públicos, en este caso la Administración de Justicia, para enradecer el ambiente, para crear crispación y para inventarse cosas. Prueba palpable de eso es incluir aquí a mi compañero Mohamed Mustafa en una denuncia, en unos hechos que no ha participado, en un lugar donde no ha estado y aún así se le mete la denuncia. En un ejercicio claro de lo que hace esta gente, que es embarrar, generar crispación, generar confrontación y que no nos van a amedrentar. No se vayan a creer que presentando denuncias y yendo al juzgado, nosotros nos vamos a callar. Mohamed Ali ha dado un discurso muy político sin especificar cuál ha sido su testimonio ante el juez del número 6. Nosotros frente al fascismo y frente a la intolerancia nos van a encontrar siempre de frente y por eso hoy hemos declarado y hemos dicho la verdad. La verdad es que nosotros ante la situación que está viviendo la ciudad con un grupo político que insulta no ya a la mitad de la población, sino a todo lo que encuentra por delante. Lo hemos visto con la comunidad hindú, lo hemos visto fomentando el nazismo contra la comunidad musulmana. En definitiva, llega el momento en exigirle al gobierno de la ciudad que con esta gente no se puede ir a ningún lado, que rompa definitivamente con Vox, que retome el camino de la cordura y que esta ciudad tiene futuro siempre que se defienda a su gente, a toda su gente, no a unos contra otros. Posteriormente se ha limitado a señalar que su grupo no son unos salvajes y le ha dicho al juez que en los plenos siempre irán de frente, aludiendo a su sentido de politizar su declaración, señalando que lucha contra el fascino. De las declaraciones de hoy lo hemos dejado bastante claro. Nosotros no somos ni unos salvajes, ni unos delincuentes, ni nada. Nosotros hemos dicho las cosas claras en el pleno, lo ha visto toda España y por lo tanto ahora queda que su señoría tome una decisión. Nosotros vamos a seguir, repito, de frente y nos van a tener siempre de frente luchando contra el fascismo. CSIF exige al Ejecutivo local que retire el recurso presentado ante la sentencia del convenio de inmigración que costará a los Ceutíes un mínimo de 300.000 euros. Según la central sindical CSIF, el convenio de colaboración preexistente entre la ciudad y el Ministerio de Asuntos Sociales desde hace 15 años ha llevado a una situación de precariedad laboral a los casi 20 empleados que desarrollan su labor en este organismo. Dicha situación se resolvió a favor de dichos trabajadores cuando el juzgado de lo social de Ceuta les dio la razón y les reconoció su condición de empleado de la ciudad con los mismos derechos que los demás. Situación que ha dado lugar a que se desindenice en concepto de atrasos en sus nóminas ascendiendo a un total de 150.000 euros. El gobierno local ha decidido recurrir dicha sentencia. Según CSIF, sin base jurídica, lo que da lugar a la dilación de la situación de precariedad de estos trabajadores durante al menos un año y medio más. Según la central sindical, esta decisión aspira a ganar tiempo con el consecuente sobrecoste que este hecho supondrá para las arcas municipales, unos 300.000 euros aproximadamente. CSIF no ve coherente esta decisión ya que afirma que así se usará el patrimonio de los Ceutíes por una causa evitable que responde a voluntades políticas caprichosas. La playa de la Ribera es la primera del litoral Ceutí que cuenta esta temporada de baño con la red antimedusa. A la de la céntrica playa de la ciudad se sumarán en breve las restantes playas de Ceuta en las que se trabaja para colocar también las redes antimedusas. La instalación de las mismas será bien recibida por los bañistas teniendo en cuenta el levante y con él la aparición de alguna medusa. Unos seis usuarios de la asociación PRO y el programa de ocio inclusivo han disfrutado en la mañana de hoy de una actividad lúdica en el mar. Han aprovechado el buen tiempo y se han aventurado a dar un paseo en kayak junto a los monitores. Sin duda una jornada marcada por la diversión entre el baño y el deporte junto al mar. Esta actividad se encuadra dentro del programa de verano mediante el cual los chicos disfrutan de actividades al aire libre. Una iniciativa que fomenta las relaciones sociales y motiva a los jóvenes a practicar nuevas modalidades deportivas. Esta mañana la Fundación Márgenes y Vínculos ha presentado una guía de introducción al derecho de extranjería para profesionales en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en Algeciras. Los encargados de elaborar esta guía han sido los técnicos de la Fundación que trabajan en el proyecto de migrantes e igualdad. La guía destinada para aquellos funcionarios que en el desarrollo de sus actividades atienden a personas procedentes de otros países. Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Municipios, ha añadido que la guía ofrece de una manera clara y sencilla toda la información sobre residencia, derecho a la nacionalidad y otras cuestiones que puedan necesitar las personas que trabajan en atención a los migrantes. Jessica Barea, vicepresidente del Ente Comarcal y responsable de Bienestar Social, ha resaltado que la guía parece una relación muy exhaustiva y útil sobre los lugares y teléfonos de las administraciones públicas y las ONGs. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea. Una guía muy completa que también incluye a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Mañana martes 21 de julio a las 12 de la mañana en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez se inaugura la exposición Los Caminos al Exilio por el Sur, 1936-1950. Una iniciativa patrocinada por la Secretaría de Formación de la CGT, Ceuta y Melilla y elaborada por el Grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT Andalucía y que permanecerá abierta hasta el 25 de julio. La exposición la componen 12 paneles cuyos textos han sido elaborados por Gonzalo Acosta, Dulce Simoes y Maribel García y ha sido diseñada por Jacinto Gutiérrez. Ciudad de Lucena y Betis Deportivo se jugarán en el ascenso a Segunda División B. El filial del Betis eliminó a Lutrera y los lucentinos al Jerez Deportivo en un partido dirigido por el colegiado ceutí Salvador Alcaraz que anuló dos goles a los jerezistas por fuera de juego. Olga Párez ha conquistado en Navalboral de la Mata Cáceres su primer torneo de la nueva normalidad al vencer en la final a la cabeza de serie número 3, María Benito, por 6-1 y 6-3 en una hora y 45 minutos de juego con una temperatura de 41 grados. A todo el personal del club y sobre todo a todas las personas que han hecho posible que estos torneos se hagan adelante, que es un momento difícil y que sabemos que cuesta mucho hacer un torneo de estos y lo agradecemos mucho. A Marina felicitarla por el torneo y a los chicos también, por supuesto. Y nada, a toda la gente que ha venido a vernos, que la verdad es que se agradece mucho ver gente viendo tenis y esperemos volver el año que viene. La disputa de estos campeonatos nacionales IBP en categoría individual le están valiendo a la tenista ceutí para mejorar en esta modalidad destacando ella especialmente en dobles, apartado en el que se sitúa como la quinta de España a pesar de no contar con una pareja estable en la pista. El próximo jueves disputa un nuevo torneo IBP en tierras extremeñas en Don Benito. Todos los que juego durante este verano serán todos individuales porque son del circuito IBP que es diferente a los torneos internacionales que yo suelo jugar donde hay individual y doble y como esos de momento están parados, pues jugaremos estos que solo son individuales. Obviamente mi objetivo es intentar llegar a vivir de esto, que es lo que me gusta pero bueno, a día de hoy todavía está un poco ahí difícil. En su entrevista en el programa Conectados con Susana Evia, la tenista ceutí estuvo acompañada de su entrenador Francisco Bernal. Bernal cree que el circuito internacional no reanudará hasta primeros del próximo año, de ahí que aprovechen ahora este tipo de torneos para mejorar en el plano individual y en el aspecto físico. Por mucho que entrenemos tanto físico como tenis, la competición es algo diferente. La tensión de nervios, la posibilidad, esto se nota en la pista y la única manera que tiene que entrenarlo es jugando partidos, jugando torneos, que es lo que hemos hecho en el momento que se ha abierto la veda de la competición, aunque se ha ido el nacional, pues la verdad que hemos empezado a jugar todos los torneos que son posibles. Y así vamos a hacer hasta que acabe el año, porque en mi opinión dudo que el circuito mundial se abra hasta el año 15, hasta enero, porque hay muchos países que están cerrados y entonces habría un agravio comparativo con las jugadoras que se encuentren a países donde no pueden salir o que se celebren torneos donde los europeos o las jugadoras de la Unión europea no puedan asistir, es decir, esto es un momento difícil, complicado. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana martes tendremos una jornada típica veranieva, donde el sol tomará el protagonismo desde primera hora. Tendremos temperaturas que oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 27 de máxima. El viento soplará de levante suave. Y respecto al miércoles tendremos cielos igualmente despejados, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 28 de máxima. El viento, en cambio, soplará de poniente. La farmacia de guardia en el día de hoy es Puya. Y el número agraciado de la Cruz Roja es el 047. Llega el verano y, como todos los años, uno de los problemas es el abandono de perros y gatos. En la actualidad, en la Protectora de Animales de Ceuta hay saturación con 70 perros y más de 200 gatos. Todos ellos están buscando una segunda oportunidad y un hogar. Estén atentos. Los que han sido nuestros fieles amigos durante el confinamiento debido a la COVID-19, salvo conducto para poder salir de casa y respirar aire fresco, ahora son abandonados. Sensatez, cordura y responsabilidad es lo que se pide cuando se decide introducir una mascota en la familia. Y es que huelga decir que adoptar un animal conlleva responsabilidades. Un perro no es un capricho, no es algo que yo lo tengo para pasearlo cuando no puedo salir a pasear y lo tengo como algo que me sirve para pasear cuando los demás no pueden, que son seres vivos que tienen sentimientos iguales que nosotros y adquieren con las personas un cariño y un amor que hay veces que cuando se abandonan se mueren literalmente de pena. Y eso que no lo tomen como objeto, que es una responsabilidad muy grande. De hecho, en la Protectora de Ceuta ahora mismo hay saturación con todos los patios llenos, todos ellos deseando ser adoptados y recibir cariño y un hogar. La gente a veces nos escribe, no, ¿qué perros tenéis? Y yo digo, no, tenéis que venir aquí, tenéis que ver a los perros y el perro es el que, es verdad que es una frase hecha, pero el perro es el que os va a elegir a vosotros. En la Protectora no solo hay perros, también gatos, más de 200 y pico, y todos son recogidos de la calle o abandonados en la puerta. Existe la opción de adopción y también de acogida en casa hasta que se le busca un hogar definitivo. Si es su caso y dado que la Protectora está por el momento clausurada, pueden ponerse en contacto mediante el Facebook. Lemia Hamet es una joven ceutí originaria de la barriada del Príncipe, que versiona canciones de diferentes músicos y cuenta con más de 3.000 seguidores en las redes sociales. Una ceutí con gran proyección en el mundo musical. La joven empezó hace tres años a versionar diferentes estilos de música, mostrando su faceta de camaleón. Lemia tiene un don con su voz, prácticamente polifacética. Puede cantar de Antonio José a Beyoncé, e incluso hace poco escribió su propia canción. Carta para mamá. Es un rap dedicado a las mujeres y especialmente a su madre, ya que cita, creo que no hay nada más especial que una madre. No más contigo nunca nada me ha faltado, después de caer siempre me ha levantado, eres luz en mi camino, la mujer que sin pedir me da todo su cariño. Mamá, yo no sé qué voy a hacer si me faltas algún día. Lemia Med, su cuarto y un micrófono, cantando a la mítica Cristina Aguilera, Pero me acuerdo de ti. Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Sus diferentes estilos musicales También podemos encontrar los últimos temas del momento, como Tusa de Karol G y Nicki Minaj. Si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Figuiendo que otra se puede amar Y esto es todo por el momento Noticias Ceuta regresa mañana a las 8 Como siempre, muchas gracias por su atención Y que pasen una muy feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!